¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal y bienvenidas a este video que como pueden ver es una mascarilla hidratante para el cabello y bueno, dice también para el rostro pero realmente para el rostro es algo muy sencillo, muy básico porque quise hacer este tipo de mascarillas y de vídeo en donde bueno los productos son como más accesibles para las chicas de todas partes porque pues muchas veces me dicen que los aceites que los consiguen y así entonces esta mascarilla no se basa en aceite sino se basa en productos que yo estoy segura que ustedes tienen en su a la cena ¿no? solamente hay un aceite que bueno eso a lo mejor lo tendrán que conseguir o en tiendas naturistas o así donde compren ustedes aceites que es el aceite de sábila pero pues si quieren lo pueden poner y si no pues también ¿no? este yo lo uso pues también para ayudar al crecimiento del cabello entonces bueno ya no hablo más y las dejo con el vídeo y estos son los ingredientes vamos a necesitar una cucharada de mayonesa una cucharada de aceite de oliva una cucharada de aceite almendras dulces y una cucharada de aceite de sábila miel pura un huevo un recipiente y una cuchara y vamos a empezar a mezclar todo primero el huevo luego yo tengo estas cositas que son como medidores y pues le eché del más grande pues es una cucharada de miel tiene que ser miel pura si no tienen miel pura pues de la que es industrial después echamos el aceite de oliva extra virgen luego el aceite de almendras dulces el aceite de sábila esto es para ayudar a crecer el cabello si no tienen aceite de sábila no se preocupen y la mayonesa la mayonesa va a ser un poco difícil y van a tener que ayudarse con sus dedos y después vamos a revolver todo 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 lo único que va que no se va a disolver completamente va a ser la mayonesa pero no importa después yo lo pasé en otro recipiente y pues ya para que fuera más fácil lo primero que voy a hacer es cepillar todo mi cabello así en pequeñas secciones y ya cuando parezca un león me voy a hacer una media cola bueno no le hagan caso a mi pequeña raíz pronto me retocaré el pelo voy a hacer una media cola y lo que hago siempre en todas mis mascarillas voy a empezar a aplicar la mascarilla en todo el cabello procurando que quede mucho más en las puntas y esto lo voy a hacer en todo el cabello así voy a empezar a quitar voy a empezar a agarrar secciones y luego lo voy a ir juntando hasta que todo 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 el cabello tenga cuando ya tengamos todo el cabello lleno de esta mascarilla voy a hacer una colita y voy a procurar volver a poner un poco más en las puntas eso yo no me lo voy a dejar toda la noche así que por mí no importa que yo lo tenga en todo el cabello porque aparte mi creo que ayudó no es graso pero si el de ustedes es así pues no lo hagan después ya que están las manos limpias me va a poner una gorra de baño pues para seguir viéndonos muy muy sexy después con unas toallitas desmaquillantes voy a limpiar mi cara porque me voy a poner ahora miel la miel que yo utilizo es exclusiva para las mascarillas la miel para el rostro es muy buena ya que es humectante antibacterial antioxidante por las por los componentes que tiene esto lo pueden hacer como tres veces a la semana y vamos a dejar reposar como media hora más o menos después con un cepillo de cerdas muy muy anchas voy a cepillar mi cabello bueno después de que me bañe y me quite toda esa mascarilla y voy a dar un pequeño masaje y listo espero que les haya gustado mucho el vídeo que hagan esta mascarilla por lo menos una vez a la semana más o menos porque si le dan una hidratación muy muy plus a su cabello y van a empezar a notar mucho la diferencia esa es otra las mascarillas no son este mágicas sino que tiene que haber una constancia para pues que vaya teniendo más resultados si ustedes lo pueden hacer entonces a la semana está perfecto si no pues con una con una vez que lo hagan y pues si procuren también así como ustedes bueno es lo que yo pienso no así como le damos el tiempo a nuestro rostro a maquillarnos a vernos bonitas y lo que sea también es muy importante darle el mismo tiempo a todo lo demás como el cabello el cuerpo este no sé desmaquillarse bien todo ese tipo de cositas ok pero bueno eso será en otro vídeo si ustedes quieren que yo les hable como esos pequeños tips de cuidados de denle manita arriba si les gustó el vídeo para que yo también siga haciendo este tipo de vídeos porque este yo lo yo lo hice porque me lo habían pedido pero si ustedes quieren que siga viendo más de este tipo de vídeos denle manita arriba suscríbanse al canal comparten el vídeo con sus amigos y con con las personas que dan que tienen su cuello como destropajo y dale mira es como para ti déjenme sus comentarios yo les estaré contestando muchas gracias por tenerme tanta paciencia por ser tan lindas y yo las amo con todo mi corazón les mando un besote cuídense mucho cuídense muy mal adiós y si pueden empezar a difuminar mucho mejor para que no se dan los cortes